¿Puedes hacer para venderlas también o no? Yo ahora tengo pedido Que en ese momento me tocó ir a un comedor infantil Y lo digo con mucho orgullo y con mucho cariño Esperando o estancada, no Tenés como dos kilos de alfajor en la boca Muy feliz inicio de primavera, gente querida ¿Cómo andan? Espero que muy bien Hoy, 21 de septiembre, comienza esta hermosa temporada Creo que es de mis preferidas Y amaneció bastante nublado Estuvo lloviendo a la noche, pero de todas maneras Estamos contentos Ah, pero además es el día del estudiante hoy también Así que, Uriza, feliz día No dejen de estudiar, no dejen de ir a la escuela Y coman todo el guiso Sí, es una cancha de padel ¿Y ustedes dirán qué? ¿Iván me vas a enseñar a jugar al padel ahora? No Paré un segundo acá porque es la única parte con suelo firme que encuentro hasta ahora Porque está lleno de barro y no me quieren suciar los pies Quiero hacer una pequeña introducción contándoles que la semana pasada se me quemó el hornito eléctrico Así que me puse a buscar una persona que me lo pueda arreglar Y así conozco a la persona que me movió a hacer este video hoy Y seguramente ustedes alguna vez escucharon la frase Que por tu paso por la tierra tenés que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro Y yo ahí le pondría coma o al menos hace algo Y otra persona muy sabia alguna vez también me dijo Que una de las mayores virtudes del ser humano es la capacidad de la empatía Que en resumidas cuentas es saber ponerse en el lugar de otro Ah, por cierto no les dije que estoy en la ciudad de Chajarí, Entre Ríos Y los que más o menos me conocen saben que además de mostrar lugares Me gusta dar a conocer a personas que tienen historias muy marcadas O que de alguna manera los hace sobresalir de los demás Y creo que la casa que estoy buscando es por acá ¿Cómo andas? ¿Cómo andas señora? ¿Cómo andas? ¿Patricia no? ¿Patricia? Con gusto Patricia Permiso Bien, pase, pase, pase ¿Te agarré con las manos de la masa o no? Estoy ahí haciendo unos bizcochuelos Ya preparé la fuente Así que ya tengo todo preparado la masa Y le vuelco en este lugar Hoy todo es más fácil con una batidora Que antes era todo a mano La disposición de las personas para ayudar al otro Patricia, ¿lo que estás haciendo para qué es? Esto es para los chicos que hoy vamos a festejar el día de la primavera Los nenes del barrio, ellos siempre están ahí Y yo cuando puedo trato de hacerle algo diferente Que ellos puedan tomar gaseosa Que puedan tomar, si les gusta alguno, la chocolatada Las tortas, las golosinas Entonces yo trato de hacerle siempre lo mejor a los nenes del barrio Porque siempre hay mucha necesidad en el barrio ¿Vos armaste, por decirlo de esa manera, un comedor en tu propia casa? Nosotros somos 18 hermanos Una familia muy humilde Donde había mucha pobreza Entonces nosotros íbamos Mi mamá teniendo su bebé Nosotros creciendo para poder ayudar a mi mamá a criar esos niños No tenía lugar, no tenía nada Pero tenía la disposición de querer hacer algo para los judíos De primero me costó porque tenía que ocupar mi sueldo, mi pensión Para poder que los nenes coman Pero con el tiempo la gente me fue conociendo y me fue ayudando Donde estamos parados acá, vos lo armaste después de que empezaste a ayudar a los chicos? Mucho, mucho, ellos comían afuera, en el sol cuando hacía calor, todo Un crédito de mi pensión y compré varillas, cemento y ahí empezamos de a poco Un día vino alguien, teníamos todo un pedazo y me dice Patricia, ¿querés que te ayude? Que alguien venga a ayudarte, sí le digo Y hoy tenemos la gracia de Dios de poder tener este lugar Esta es nuestra cocina Esta es tu cocina Esta es una cocina donde podemos guardar las cosas Y esto que estamos viendo acá es colaboración de la gente? Todo lo que vos podés ver acá es lo que la gente me ayuda Es la disposición que la gente aprendió La gente conoce el lugar, la gente sabe cómo trabajo Entonces ellos siempre están preguntando qué necesitan Esto era el aire libre, acá es la mesa, era una puerta Pero los juristes eran felices de esa manera ¿Esta mesa que estamos viendo era una puerta? Era una puerta, esa era una puerta que teníamos Y hoy muchos de estos nenes ya están señoritas, ya están muchachitos Por ejemplo, si por ahí hay verdura, ellos te traen Si hay alguna cosa, ellos te traen Y bueno, a pesar del comedor, todo lo que hacemos También hago plantas Yo estaba viendo acá en tu entrada Sí Que tenés de todo Tengo plantas Un gajito, ya hago una planta Otro gajito, hasta la huertita tengo Esa tenemos que verla también, ¿eh? Esta es mi huertita Ah, y estaba acá, mirá la esquina escondida Sí, como tengo poco espacio, esta es la huertita Claro, hiciste una huertita en un pedacito En un pedacito que tenía tierra ¿Súper chiquito? En un chiquito, pero tengo lechuga, perejil, acelga, orégano, papa El perejil, todo, la acelga Tengo el limón Acá vive mi hijo al lado Acá al lado de la casa de tu hijo ¿El que me arregló el hornito o no? Él es ¿Viste? Se podó la uva Y ya están las plantitas ahí Mirá los gajitos Ya están todos verdeando Ah, esto es de parra? Es la parra Los pedazos que saqué de ahí, los planto Y ya sale la uvita Después tenés allá el tomate del monte Que muy poca gente lo conoce Las orquídeas, todo gajo ¿Viste? Esta es tomate del monte Es una fruta tropical Tomate del monte Nunca lo había escuchado Si lo buscás en internet Ahí te va a dar todas las propiedades que tiene este tomate ¿Se come? Se come ¿Pero qué? ¿Y el sabor es parecido al otro? Es más áspero Pero se lo puede comer muy bien ¿Raro? La primera vez que escucho Sí, sí, sí Todo gajito que yo trato de hacer Y hago las plantas Sí Como también trabajo en la masa Hago pasteles Antes de que te muevas de acá Sí ¿Te quiero decir lo que yo veo? Claro Es como que las plantas que tenemos acá enfrente Es un reflejo de lo que vos hacés Claro En el comedor Sí Dejás tu semilla Y procurás que crezca Crezca Que trate todo de así Todo lo que yo puedo hacer Lo hago Nunca digo no puedo Porque eso es lo que la persona No tiene que quedarse estancada Tiene que salir adelante Aunque a veces la situación demuestra lo contrario Pero también la pasé muy mal Porque fui mamá soltera Y eso fue muy difícil Porque yo tenía que trabajar Vivía con mi mamá Pero llega un tiempo Que ya no se puede vivir con la madre De ahí siempre esa necesidad De ver que el otro no tiene Es lo que yo hago para los demás Esto también lo haces vos Es mi trabajo Para vender Entonces yo necesito a veces una plata Yo vendo pastelito Hasta lo que no tenía que hacer lo hice La señora tenía gallina Y te juro Y que Dios me perdone Yo le maté una gallina a esa señora Para darle a mi hijo Esto que vos ves acá Todo lo hago ¿Esto lo haces vos? Esto lo hago yo Y allá hay otras más Pero todo es mi trabajo Esto se hace con cemento y trapo El molde se lo hace en un balde Entonces uno le vuelca la tela Viene empapada de cemento Y después uno tiene que trabajar Ahora tengo pedido Así que Que tengo para vender ¿Se puede saber Patricia Cuántos años tenés? Yo tengo 59 59 59 años Y ahora en febrero Ya cumplo los 60 Pero con la vitalidad Gracias a Dios Bien No tomo remedio No tomo nada No, pero aparte Sos una persona muy activa Por lo que veo No, no puedo quedarme No puedo quedarme Esperando o estancada No No para nada Hablar con Patricia Transmite una paz Que es rara Una paz interior especial Que en estos tiempos No es para nada fácil Este es un horno Que mucho se ha trabajado Y realmente nos sacó Mucho de apuro Este lo tenías antes del otro Este ya lo tenía antes solito Cuando no teníamos este lugar Ahí pone la leña Y ahí se pone la leña El fuego trabaja así Porque tiene una malla Y donde el fuego corre Y eso es lo que calienta ¿Vos sabés los lechones? Los corderos Que he asado para los vecinos ¿Cuántas personas Por lo general Suelen pasar por acá Por el comedor? Yo tenía Tengo Cierna en anotado Cierna en anotado Lo voy a traer ya Un repasador para moverlo Ajá Alisco chulo Qué pinta Ese ya está No Le falta un poquito Este Ahí está Pero Las quemadas Que tengo Con este bar Y así es como cobra vida La hermosa labor Que está haciendo Esta mujer ¿Ya están todos O falta alguno? No Falta Pero estos son los que Habitualmente Están siempre ¿Y se portan bien Así como se los ve ahora O es porque estoy yo nomás? Hay días que están revoltosos Y hay días que también Son gurises Son gurises Son criaturas Micael ¿Te gusta venir acá? Sí ¿Cómo? Leo Leo ¿Estás con frío? Leo Pero tenés una bufanda argentina Nicolás León Bujón ¿Nicolás León? Nicolás León ¿Nicolás León? Sí Ah, qué lindo nombre Uno acá Uno ¿Qué? Este no le ve Porque yo comí una banana Recién Dejalo al que agarre Agarra, agarra Se puede ver Que están haciendo Por acá ahora ¿Se sirvió la chocolatalla O todavía no? Está corto el vino Ah, están esperando Ahí las tacitas Me parece que la están Haciendo sonar ¿A dónde está armando el mate? El mate Infaltable Tenés como dos kilos De alfajor en la boca No puedo evitar Recordar cuando yo era Chico Que en ese momento Me tocó ir a un comedor Infantil Y lo digo con mucho Orgullo Y con mucho cariño Porque éramos unos cuantos hermanos Y bueno Y la realidad era esa Comíamos en el comedor De la escuela Y les soy sincero Son de los mejores Recuerdos que tengo En la vida Haber compartido Con toda esa gurizada Aquella etapa Que tanto me marcó Y bueno Como ustedes vieron Cada vez fueron llegando más Para compartir esto Que hacen Cada semana ¿Cuántos años tenés vos? En seis ¿Y vas a la escuela? La primera vez ¿Y cómo se llama tu seño? Daniela Bueno Mandale un saludo A tu seño Y bueno Pasó lo inevitable Eso que está limpiando Patricia Es el Rastro que dejó El que estaba comiendo La banana recién Estaba mi amigo Estaba el Thiago Y el Esteban El flaquito ¿Y comieron ahora o no? Sí ¿Sí? ¿Se llenaron ya? No llenaron Yo le digo en serio Esto Cuando yo era chico No me gustaba el dulce Pero ahora me encanta el dulce Ahorita no Ahorita no Ahorita me hambre casi ya se hizo Viste No tenías que comer Tanta banana Vamos uno Y bueno gente Con esto terminamos el video por hoy Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Y sobre todo Que hayan visto Este ejemplo enorme Que nos dio Patricia Siempre se puede aportar Al menos un poquito Para que alguien más También se beneficie Por supuesto le dejé Mi pequeña contribución Lo cual como siempre digo No creo necesario Tener que estar grabando Pero si se los quería compartir Aunque te parezca muy mínimo Lo que estás haciendo Para alguien más Puede ser muy grande Nada más por hoy Acuérdense que los quiero mucho Y nos vemos la próxima Bueno lindo Este de coca No ese No sé Bueno Gracias igual Me lo voy a comer en el camino Che No se vayan a olvidar de suscribirse Si yo voy a buscar Gracias a mi casa Bueno gracias Bueno Burice Nos vemos No No